Nomás por andar, por las calles Cállate güey A ver, cachetaba pa' que te... Naranaba, por las calles En los lados En mi camioneta abierta Casi le adió, remangada En la plenita Que el don era puñales La peligro es que te sepas, pendejo Le pasé a los otros En un conda remangado Se trono el pinche motor Y me robaron el sistema Me dejaron a patada Por eso no vengo a verla ¡Ajá! ¡Tenca la verga! ¡Puro mi viento alterado, plebe! ¡Pretir! ¡Aprende a vivir la vida! ¡Cállate güey! ¡Cállate güey! El enemigo sin darle batalla Yo prefiero lo contrario ¡Cállate güey! 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 El Arturo con un churremota Se iba a poner bien locón ¡Cállate güey! 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 ¡Dónde está el pinche cabrón! ¡Puros sanguinarios, putos! ¡Cállate güey! ¡Cállate güey! ¡Cállate güey!